La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios determinó este jueves procedente la modificación a las condiciones para autorizar el uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech. Con ello, se amplía la indicación terapéutica para su posible aplicación del biológico a partir de los 12 años, pues cuenta con autorización para uso de emergencia desde el 11 de diciembre de 2020. El dicho periodo se sometió a consideración para su aplicación a mayores de 18 años y, posteriormente, el denominado Comité de Moleculas Nuevas sesionó sobre esta ampliación de grupo etario el 11 de junio de 2021. El 22 de junio, Pfizer presentó a COFEPRIS, mediante la Comisión de Autorización Sanitaria, la información de modificación, la cual fue dictaminada por especialistas utilizando criterios técnicos y científicos. Esta autorización de uso de emergencia y su respectiva ampliación certifican que el biológico cumple los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para su aplicación a personas de 12 años en adelante. La vacuna Pfizer-BioNTech es la primera en ser autorizada por la Autoridad Sanitaria del Gobierno Federal para su aplicación en adolescentes, lo cual dependerá de la logística establecida por la Autoridad Federal.